Tradicional como siempre, canto con pasión indiana Dice el patio de mi casa, de donde salen los versos Lumberas del universo que nos alegran y abrazan Dándole a la Navidad un ambiente bullanguero A mi cabimas la quiero y la adoro de verdad Dice el patio de mi casa, de donde salen los versos Lumberas del universo que nos alegran y abrazan Dándole a la Navidad un ambiente parrandero A mi cabimas la quiero y la adoro de verdad Cabimas cuento te quiero De verdad Ténmele bonito a cada que yo preparo las rimas Que no van para cabimas la cuna que tanto adoro Viva la costa oriental que es el más bello santuario De la Virgen del Rosario la bendición celestial Dice el patio de mi casa, de donde salen los versos Lumberas del universo que nos alegran y abrazan Dándole a la Navidad un ambiente bullanguero A mi cabimas la quiero y la adoro de verdad Dice el patio de mi casa, de donde salen los versos Lumberas del universo que nos alegran y abrazan Dándole a la Navidad un ambiente bullanguero A mi cabimas la quiero y la adoro de verdad Cuento te quiero y la adoro de verdad Brindando a mi cabimas cuando te quiero y la adoro de verdad Brindando en la Navidad un ambiente bullanguero A mi cabimas la quiero y la adoro de verdad Cabimas cuando te quiero y la adoro de verdad La Gaita y la Navidad un ambiente bullanguero La Gaita y la Navidad un ambiente bullanguero Yo nací en la tierra que diera fama a nuestra Venezuela La que marcó la pauta en la era petrolera Donde se oye el murmullo de un gran pueblo Y su sentir Soy de aquí Donde Bernardo y Chico inspiraron sus canciones Donde todos sus sueños cumplieron los forjadores Con trabajo y empeño Logrando un gran porvenir Cabimero por siempre Cabimero por siempre Donde quiera que estés Y aunque lejos me encuentre Nunca ausente estaré Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna como flor Cabimero por siempre Donde quiera que estés Y aunque lejos me encuentre Nunca ausente estaré Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna como flor Al camino Cabimero por siempre En las riberas del lago Queda la costa oriental Allí se encuentra Cabimas Esa es mi tierra natal Lugar de gente valiente Honesta y trabajadora Que bajo un sol muy caliente Labra el futuro que añora Cabimero por siempre Donde quiera que estés Y aunque lejos me encuentre Nunca ausente estaré Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna como flor Al camino Cabimero por siempre Charo Navarro En el mármol Cabimero por siempre Cabimero por siempre Cabimero por siempre Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna Como flor al camino Cabimero por siempre Allá se encuentra mi casa Mi familia y mi ilusión Cabimas tierra de gracia No tiene comparación Con su sabor de primera Mi arepita Cabimera Y se baila con sabor Cuando suena el tambor Cabimero por siempre Y aunque lejos me encuentre Nunca ausente estaré Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna Como flor al camino Cabimero por siempre Donde quiera que estés Cabimero por siempre Y aunque lejos me encuentre Nunca ausente estaré Arraigada por dentro Yo te llevo conmigo Tu presencia me impregna Como flor al camino Cabimero por siempre Cabimero por siempre Andá, pa' encima, Cabimas Andriana Leal O da' ritmo de alto Soy Cabimero, Cabimero por siempre Soy Cabimero, Cabimero por siempre Su historia llena de amores Tierra de compositores Soy Cabimero, Cabimero por siempre Te quiero de noche y día Qué linda es la tierra mía Soy Cabimero, Cabimero por siempre De troño y sol, trabajo duro Forgando nuestro futuro Soy Cabimero, Cabimero por siempre Danza, canto y poesía Te alegre en la tierra mía Por siempre Soy Cabimero, Cabimero por siempre Alegre vengo cantando Tu troño está celebrando Soy Cabimero, Cabimero por siempre Cabimas, mi tierra natal Te juro que en mi vida vas a estar Por siempre Por siempre soy Cabimero Por siempre Cabimero Por siempre Cabimero Gracias por ver el video.